Yo había estado muy enferma de hipoglucemia. Empecé a llorar, me daban ataques, no podía hablar, me llevaron a Estados Unidos. A esta experimentada conductora no le quedó de otra más que vender todas sus pertenencias. Y ahora está pensando en irse a una casa de retiro. Sin tocarse el corazón y sin pensar en su futuro imagen televisión, despidió a la conductora Talina Fernández. Ahora ella se encuentra con fuertes y delicados contratiempos económicos, por lo que puso a la venta su casa de tequis que tengo. Una gran variedad de pertenencias con mucho valor sentimental también están a la venta. Ahora el futuro de Talina se dirige a la casa del actor. Con todo inmuebles, Talina puso a la venta su casa. Y es que a sus 77 años de edad, ella está teniendo muchos contratiempos económicos. Tras su despido del programa matutino, sale el sol. Talina está buscando nuevas formas de ganarse el dinero y poder pagar todas las deudas que ya le están tocando la puerta. Talina Fernández, mejor conocida como la dama del buen decir, definitivamente es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. Pero eso no basta para que los productores aún la quieran tener en sus filas, pues con toda la gran experiencia y trayectoria que tiene, muchos afirman que por su edad ya está pasada de moda. Talina tiene tantas deudas encima que mejor tomó la decisión de poner a la venta su casa, al igual que varias vajillas, ropa y muchísimos cuadros. El plan de Talina es poder saldar sus deudas e irse a vivir a la casa del actor. A pesar de que Talina en serio no quería deshacerse de su casa, pues no le quedó más remedio. Esta propiedad le trae muchísimos recuerdos de su hija Mariana Levy, pero como a Talina le urge el dinero, ella está dispuesta incluso a negociar por un valor más bajo que los 3 millones de pesos que pide por su propiedad. El hijo de Talina, Patricio Levy, aseguró que le parecía bastante injusto que Imagen TV despidiera de la nada a su mamá y la dejara a su suerte, principalmente porque pusieron el pretexto de su edad. Y es que después contrataron a Laura Bozzo, quien es tan solo unos cuantos años menor que Talina. La conductora por su parte ya está más que lista a irse a vivir a la casa del actor, una casa de retiro de la Asociación Nacional de Actores, que a decir de muchos sí es un final bastante triste para una conductora con tanta trayectoria y experiencia como Talina. Sin embargo, en los pasillos de TV Azteca ya está corriendo el rumor de que le ofrecerán una participación a la conductora en el programa Masterchef Celebrity, en su nueva edición. Sin embargo, este rumor aún no está confirmado. De hecho, se dice que ningún ejecutivo se ha acercado a Talina para ofrecerle esta participación, pero seguramente la conductora estará más que feliz de participar en este show. A través de una entrevista, Talina mencionó que ella vendía su casa por todo el tema de seguridad en nuestro país. Sin embargo, desde hace varios meses se habla que Talina de plano está en bancarrota. Y a pesar de que ella negó rotundamente este rumor, es obvio que cada vez tiene menos trabajo y un estilo de vida que no es nada barato, además de muchísimas deudas que tarde o temprano tiene que pagar. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.